¿Qué significa soñar con higos? Tanto la higuera como sus frutos, representan la riqueza, la abundancia y la fertilidad, por esta razón, la correcta interpretación, del sueño, dependerá del estado en que la veamos. Soñar con higos se relaciona directamente con el éxito y la salud. También puede asociarse con el enamoramiento y lo sexual. Soñar que se come higos, significa, que habrá éxito en su vida a corto plazo. Soñar que se come higos verdes, significa que podría tener problemas de salud. Soñar que comemos higos maduros y en excelente estado, es presagio de felicidad y buena salud. Mientras que si los vemos verdes, es señal de que aún no estamos capacitados para desempeñar algunas labores, y por ende, no es tiempo de disfrutar de sus beneficios. Si en el sueño nos vemos tomando el higo maduro del árbol sin esfuerzo alguno insinúa que no nos estamos realizando los esfuerzos necesarios para alcanzar nuestros ideales, lo que no generará las satisfacciones deseadas. Soñar que se compra higos, significa que podría conocer a alguien importante en el ámbito amoroso. Si en tu sueño estás comiendo higos con gusanos, es porque aunque eres una persona trabajadora y luchadora, te cuesta mucho alcanzar los éxitos, porque la vida te lo pone difícil. Soñar con higueras, representa que tienes mucho que ofrecer a los demás. Tienes talento, ciertas cualidades que tienes que sacar al exterior, conocimientos o ideas originales. Soñar que alguien le ofrece higos, significa que una persona del sexo opuesto desea tener una aventura amorosa, pasajera con usted. Soñar con una canasta llena de higos, significa que alguien que no es su pareja, desea tener una aventura amorosa con usted. Soñar con estar recogiendo higos, se interpreta como próximo éxito en un proyecto reciente. Soñar con un árbol de higos, significa que tendrá éxito en los negocios o en el plano laboral.